Bienvenidos a The Loot Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón y estamos en un nuevo vídeo Como acabáis de escuchar, la sección esta se llama The Loot, el botín en castellano Es una sección que quiero dedicar a enseñaros todas las cosas frikis y videojuegos que voy añadiendo a mi colección Entonces, quería empezarlo porque he recibido hace nada, hace dos días, este sobre Con un par de juegos que como podéis leer aquí son Uset Video Games Son videojuegos que me he comprado en Japón por Ebay y creo que sé cuáles son, pero no estoy seguro Le he dejado todavía cerrado el sobre y quería empezar este primer vídeo enseñando estos juegos que he comprado allí Y a mayores, si veis aquí en el borde de la imagen, unas cajas, he comprado más juegos en una tienda de segunda mano ya en este caso nacional Y quería aprovechar también a enseñaros, como digo, cada cosa que vaya ampliando, o la mayoría de ellas Si me parecen interesantes o me apetece contaroslo, voy a hacer esta sección más habitualmente Donde iré poniendo todo este tipo de cosas del mundo frikismo, de los juegos y demás Vamos a empezar con el primer juego que tengo aquí Este juego es el Midnight Club El número 2, el Midnight Club Dash Este es un juego de conducción, seguramente si veis aquí la pegatina sabréis en que tienda lo he comprado Pero no es plan de dejar la publicidad de ellos El juego viene muy austero, simplemente el juego Platinum sin instrucciones ni nada Es un juego de conducción, no lo he jugado, si que lo conocía, sabía de su existencia, pero no he llegado ni a jugarlo Ni he visto ningún tipo de gameplay de otras personas Y tenía ganas de jugarlo, porque había jugado la versión posterior de este, al siguiente Que hablando del mismo, es otro de los juegos que me he comprado El Midnight Club 3, el DAP Edition Este juego, cuando me independicé, me compré mi segunda Playstation 2, ahora voy por la tercera Y con este, eché noches muy muy largas con la compañera de piso con la que me independicé Me ha salido por 2,50€, si os dais cuenta la diferencia de uno a otro, son 50 céntimos Y este ya viene bastante más completito, con sus instrucciones y demás totalmente en castellano Y a mayores, es la caja original negra, osea que no es una versión Platinum Pegas, por lo que creo yo que tiene este precio, la caja está, que da gusto verla Está aquí ahora mismo, que está todo levantado del plástico Y realmente está toda llena de rayones, mordiscazos y demás Entonces, en cuanto pueda, va a ser una de las cosas que cambia, la caja de este juego Es otro juego de conducción, en ambos, si no me equivoco, son carreras en ciudades nocturnas En el 3, que es en el que sí que conozco y tengo muchas ganas de volver a rejugar Y si puedo, lo subiré también al canal, como estoy haciendo con el Need for Speed Underground Si puedo, en este vehículo, pues ya se llevaba el tuning, el que se puso tan de moda Pues a finales de los 90, principios de los 2000, ese tuning de llantas tan gigantes Las carrocerías de los vehículos grandísimas, muy ostentosas y demás Pues este es un juego que creció, osea, tuvo su fama en esa época, podríamos decir Diferencias, por ejemplo, en Need for Speed Underground los circuitos son cerrados, en este no En este es una ciudad abierta, en la que tenéis que ir siguiendo los puntos que van apareciendo en el mapa de circuito Es la diferencia que hay más, porque es un juego más o menos de la misma época No se hará muy bien de qué año es, pero si no me equivoco, será también del 2000 y poco Vale, en este la diferencia también, que el tuning se lleva también a las motocicletas Si os dais cuenta, no solamente son todo coches, es conducción y también podéis utilizar motocicletas a la hora de conducir Este es el segundo juego que me he comprado ahora mismo, para Playstation 2 Ahora toca un juego de PC, si estabais viendo ahí en el borde de la imagen Como estoy subiendo al canal el Need for Speed Underground 1, voy a subir también el 2 Me lo he comprado en este caso para PC, ya dispongo de él para Playstation Pero creo que en PC la calidad del juego es bastante mayor Y a la hora de subir un gameplay lo vais a disfrutar más que ver tanto pixel Que también tenemos la añoranza de esos juegos pixelados de Play 2 hacia atrás Porque la Play 2 en su día fue la bomba, pero comparada a los juegos de ahora La calidad era una cuarta parte, por decirlo de alguna manera Entonces, seguiré subiendo seguramente un poco más del 1 Y en cuanto pueda, empezaré con el 2 Este juego, seamos sinceros, la caja hasta queda pena verla Ha estado muy mordisqueado los plásticos Si os dais cuenta, la carátula viene totalmente desgastada De tanto abrir y cerrar la caja, pues está muy rozada El anterior dueño le tuvo que dar mucha caña a este juego Me alegro que lo disfrutase Pero ahora me toca a mí Es un juego que viene con dos discos Dos discos en DVD Y sí que viene con las instrucciones en castellano Más que nada, el que tengo en la Play 2 está en inglés Entonces, para los diálogos No recuerdo si tenía diálogos Como tiene el Info Space Underground 1 Si tiene diálogos, pues siempre se agradece más Que estén traducidos al castellano Y por último, para la consola A la tercera va la vencida Otro juego más para PC En este caso, el Burnout Paradise de Ultimate Este me ha salido baratísimo 75 céntimos Es un juego también de conducción Sé que hay más Burnout, no los conozco muy bien Lo que tengo así de conocimiento de estos juegos Es que los accidentes eran como más espectaculares que en otros juegos Que tenía menos el modo arcade Y tenías la opción de tener accidentes que el coche se destruyese En el Burnout 1... No, en el 2 y en el 3 Que lo he visto así en alguna imagen de alguna revista y tal Y este es el Paradise de Ultimate Box No sé exactamente cómo irá Pero me imagino que es de la misma índole Carreras de vehículos Por lo que estoy viendo aquí en la propia imagen Motocicletas y coches Así que deduzco que irá de la misma manera Y incluye el modo fiesta Por lo que viene aquí Desafíos multijugador No creo que haya mucha gente jugando al multijugador Ahora mismo de este juego Pero bueno, más conducción Que realmente son los juegos que más me gustan Los de conducción Aunque no sea el mejor Los disfruto bastante Entonces, hoy hemos empezado Este primer vídeo Como estáis viendo Con juegos de conducción Para PlayStation los dos Midnight El Need for Speed Underground 2 para PC Y para PC también el Burnout Paradise Ultimate Box El Ultimate Box El Ultimate Box Mi English Pity English Ya veis Bueno, esto por un lado Por otro lado Como estaba diciendo antes Al principio del vídeo Tenemos un sobre Recibido desde Japón Que es el que más ganas tenía de abrir Es la primera vez que compro en Japón videojuegos Y tenía ganas a ver de Si son los que yo compré Ya los he probado antes en emulador Creo que sí Vale, abrimos el sobre Eso es Uy, que buenas condiciones Por el amor de Dios Pero si están parece que nos han usado en la vida Vale, vamos a empezar por este Este es un juego de Game Boy Advance Es el juego de una serie de anime Que... Uy, ahora no me sale el nombre de esta serie Shaman King No me salía Joder, es de esto que te quedas así en blanco Pues es la segunda parte de Shaman King Creo que en España o en Europa Era de Mystery no sé qué No se hará muy bien si es ese o no es ese Porque como veréis de japonés entiendo bien poco Es un juego tipo plataforma En el que tú vas con tu... Personaje principal Que es un... Pues un... No sé cómo era Es un Shaman de espíritus Y tiene espíritus que le ayudan en las batallas Y demás Y tenía ganas de probarlo Este lo he probado en el emulador Y he dicho ¿Y por qué no? Son juegos que me han salido bastante económicos Son originales de Game Boy O sea, de Nintendo No son copias chinas Ni nada por el estilo Se ve por aquí A ver si dejas el brillo un poquito Y tenía ganas de... Más que nada por el precio No creo que me haya costado ni dos euros Creo que este ha sido un euro y pico Y luego por otro lado De Crayon Shin-chan 3 La tercera parte de uno de los juegos de Shin-chan Para la Game Boy original Shin-chan que aún a día de hoy se ve mucho en la televisión Todavía lo echan en algunos canales de televisión infantiles Es una serie bastante antigua En los años 90 ya Shin-chan era un personaje bastante famoso en Japón Y en Puja Pues conseguí la... El tercer juego que se sacó en Game Boy para él Si no me equivoco eran... He visto que son 5 Este como estaba diciéndolo he probado en emulador Y es un juego pues que tiene su modo historia Y luego minijuegos dentro de esa historia También digo, el modo historia yo no me enteraba de nada cuando estaba probando el emulador Pero luego los minijuegos son muy intuitivos En los que tú juegas con diferentes personajes Pues por ejemplo, luchas a disparos en dos lianas contra Masao Que es otro de los personajes de la serie O... Hechas carreras con otro de los personajes Que ahora no me acuerdo de los nombres, muy bien Pero lo que me ha llamado la atención es eso El estado de la caja en la que está Es un juego sin caja, o sea es el cartucho solamente Pero está muy bien Porque he estado viendo en otras pujas y demás Que se veían los juegos muy demacrados Toda esta zona de aquí alrededor De las letras muy sucias, las pegatinas muy destrozadas Y en cambio este parece la pegatina que se la acaban de poner nueva Aunque vemos aquí que es la pegatina de 1994 Madden Japan Pues estos serían los dos juegos que he recibido para Game Boy Vamos apartando el sobre Pues estas han sido las compras que he hecho últimamente Tengo preparado otras cosillas más Pero eso lo quiero hacer ya en otro vídeo para que este no se alargue demasiado Ya que es el primero, ir pillándole un poco el gustillo A ver que os va apareciendo Y como digo, un par de juegos para PC Y un par de juegos para PS2 Estas han sido las primeras cosas que sacamos en la sección de Loot Espero que os haya gustado Si es así, como estoy diciendo en todos mis vídeos Darle manita arriba Pinchar en suscribirse Y la campana que queda a la derecha Esta os avisará de los vídeos que vaya subiendo al canal Que tengo intención de subir muchos, muchos, muchos más vídeos Y nos vemos en el siguiente, como digo ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!